Buenos días, Judit Sánchez Reyes de La Verdad Noticias. Presidente, desde hace días el exsecretario de Seguridad, Genaro García Luna, ha sido el centro de atención en muchos ámbitos, ya que ha quedado de manifiesto su culpabilidad por diversos delitos, así como ha quedado identificada y revelada la red de complicidad con la que pudo realizar los mismos. Pero poco se habla de las víctimas de estos actos. De hecho, se desconoce cuántas personas perdieron la vida o cuántas personas fueron desaparecidas justamente en este periodo, bajo sus órdenes. Y algo que está saliendo a la luz de manera reciente es que hay una gran cantidad de personas que fueron encarceladas injustamente. La semana pasada, los familiares de 14 personas privadas de la libertad en el periodo de García Luna presentaron una denuncia ante la Fiscalía General de la República por el delito de traición a la patria. Entre ellos, familiares de Jerónimo Martínez, que fue en su momento director del Cerezo de Apodaca en el estado de Nuevo León, que fue el primer servidor público de hecho aquí en México en investigar a García Luna, mientras era director jurídico de la Secretaría de Seguridad Pública. A él se le acusó dos veces por el mismo delito, estuvo preso ocho años. Al final, fue liberado con el beneficio preliberatorio de libertad condicionada. En 2020, se le otorgó el reconocimiento de inocencia, el cual tenía que ser respaldado por la Presidencia de la República, así como la publicación de la sentencia en el Diario Oficial de la Federación, lo cual no sucedió. También estuvieron presentes en esta manifestación familiares de quienes fueron víctimas de montajes idénticos al de Florence Cassez. Un modus operandi que se revela, tenía la Agencia Federal de Investigación, detenían a diversas personas en diversos estados de la República, los introducían en una casa, montaban toda una escena, la grababan y hacían como que liberaban a los secuestrados y obviamente detenían a los secuestradores. Varios de los detenidos se les torturó de manera física y psicológica, de hecho está la historia de Juan Edgar Quintero González, quien firmó su culpabilidad escuchando la violación de la cual era objeto su esposa. La mayoría de los detenidos fueron personas de escasos recursos o indígenas que sólo hablaban su dialecto y eso obviamente les garantizó el hecho de que no se pudieran defender en su momento. Sólo como dato también comentarle, presidente, que en el reclusorio sur están identificados por lo menos 34 personas detenidas desde hace 17 años y la mayoría de ellos no tiene sentencia. La pregunta en este sentido es saber si habrá una revisión de estos casos, cómo va a ser reparado el daño a las personas que tienen más de 16 años presos de manera injusta y también cómo se está planteando o cómo se visualiza el dar apoyo a estas víctimas. Efectivamente, la semana pasada estos familiares salieron a denunciar estos casos. Sin embargo, pues durante 10 años que estuvo esta persona al frente, tanto en la agencia como en la Secretaría de Seguridad Pública, bueno, pues puede haber más personas. ¿Qué instancias estarían dispuestas a abrirse para justamente que los familiares e incluso las propias víctimas pudieran plantear sus casos y sus historias? Bueno, esto lo está viendo la secretaria de Seguridad Pública, Rosa Isela Rodríguez. Todos estos casos podrían ser atendidos por ella, aunque nosotros no tenemos facultades precisas en lo jurídico, porque tiene que ver con el Poder Judicial, sí podemos ayudar, es nuestra obligación ayudar. Entonces nosotros podemos atenderlos, ver cómo están sus casos. Lo estamos haciendo en lo que tiene que ver con Vallarta y con otros presos que fueron torturados y que les fabricaron delitos, pero que o no tienen condena y por eso nuestra ley de amnistía no puede aplicarse o tienen condena pero les aparecen otros delitos y estamos en eso. Lo de no tener condena es realmente un acto atroz de injusticia. De no tener condena después de 10 años, de 15, hay hasta de 20 años sin condena. Es una violación además a la Constitución. No hay justicia espledita en estos casos. Entonces, sí vamos a seguir viéndolos. Te pido que nos ayudes informándole a Rosa Isela o poniendo en comunicación a estas personas o explicando nada más lo mismo. Sí, bueno, esas personas ya se manifestaron y eso fue público, ¿no? Sí, con ellas, con ella, para que ella, Rosa Isela, los busque y hable con ellos. Y en cuanto a la reparación del daño, presidente... Es que eso es un proceso, también se hace cuando se demuestra pues de que se dañó a una persona. El Estado tiene que hacerse cargo, se tiene que ser responsable. Es un procedimiento también que se tiene que iniciar. Bien, presidente.